Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol Guzmán y el día de hoy les daré un super tip financiero para todos mis amigos que viven todavía con sus papás. Al principio, cuando empezamos a trabajar, sentimos que ganamos muy poquito. Tenemos el sueño y la ideal de tener un mejor puesto, de llegar a ser dueños de nuestra propia empresa y administramos a veces un poco mal el recurso que tenemos. En esa etapa es normalmente cuando más gastamos. Y sí, sé que ganas poquito y que quieres ganar más y que si te esfuerzas, tendrás un sueldo mucho mayor al que tienes ahorita. Pero viviendo con tus papás es el mejor momento que tienes para ahorrar. ¿Por qué? Ya que no tienes los gastos normales de renta, hipoteca, agua, gas, teléfono, luz, internet. Puedes ser un super buen hijo y apoyar con algo a tus papás, pero no va a ser el mismo costo que vas a tener cuando llegues a independizarte y a vivir solo. Así es que aprovecha y administra bien tu dinero. Date tus gustos, haz algunas salidas, pero también pon un gran porcentaje de tu ingreso en ahorro. Recuerda que lo que ahorres en este momento te va a ayudar a abrirte puertas en un futuro para poder adquirir una casa, un departamento, hacer alguna inversión que en un futuro pueda llevarte a tu independencia financiera. Síguenos en redes sociales.